Bueno, buenas tardes, destinados por el Tocopo. Una vez más estamos en un webinar especial. Ahora nos acompaña el Comité Fiscal, miembro del Comité Fiscal. Nos acompaña Javier, Francisco, Erika y Rodrigo. Rodrigo es el presidente del Comité Fiscal, inclusive durante todo el mes de enero salieron algunas noticias, temas. Me implica mucho el tema de estar en Tocopo. Ese es el objetivo de este webinar, de poder tener a los especialistas aquí presentes. Y poder, como van a explicar los diferentes temas. Vamos a ver, por ejemplo, actos y actividades no efectos de la terminación del factor de atendimiento. El ingreso de la federación, decreto de estímulo zona norte y estímulos para la retención de 16 años de los intereses pagados a residentes de la sanción. Entonces, nos va a dejar con el Comité Fiscal, inclusive por ahí vamos a hacer algunas anotaciones. Ya tenemos una junta con el director de regulación y ingresos de la Secretaría de Hacienda. Y, pues, hay opiniones y ideas en contados, ¿no? Pero parece que este buen día va a poder, tal vez, un poquito más de ser aquí. Bienvenidos. Y los dejo con el primer tema. Ok, muchas gracias. Entonces, vamos a hablar sobre la proporción de IVA creditable. Esto aplica, en este caso, a las OJOMES, porque tenemos una tasa de interés que le cobramos a las personas morales que estén exentas de IVA. O a las personas físicas, o a las personas morales que estén exentas de IVA. Cuando cobramos a personas físicas, o por tarjetas de crédito, siempre cobramos IVA al 16%. Entonces, recuerden que cuando tenemos IVA exento, tenemos que tomar ese IVA como parte del costo. Allí son varios puntos que debemos entender. Primero, yo tengo que hacer una proporción entre mis grabados y mis exentos, pero dentro de la propia contabilidad, debiera separarlos en varias fuentes. Entonces, por ahí lo tendríamos que tener así. Por ejemplo, debiera tener IVA acreditable, identificable con grabados, IVA acreditable, identificado con exentos, IVA acreditable, identificado con explotación, IVA acreditable, ¿cómo se llama? No identificado, o sea, todas esas cuentas tendríamos que llevar la respuesta de sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué no llevamos tantas? Generalmente, tenemos ingresos grabados y no llevamos una sola cuenta de IVA acreditable, y con eso es, no es que sea correcto, pero se cumple con lo que se necesita. Entonces, en este momento yo tendría que revisar si solo tengo ingresos grabados y exentos, o pudiera tener algún otro tipo de ingresos, que tengan un IVA, que pudiera tener un IVA que se pueda identificar y que sea acreditable en su totalidad. O sea, no solo es el IVA que se le aplica una proporción. Al IVA acreditable, identificado con grabados, ese es acreditable en su totalidad. Y el IVA acreditable, acreditado con exentos, ese ya es costo en su totalidad, ni siquiera tiene que pasar. Por la proporción. El IVA acreditable, identificado con exportación, es también totalmente acreditable en su totalidad, y solo nos quedaría el IVA no identificado. Si pensamos en un primer ejemplo, tenemos que en mi SOFOR tengo ingresos grabados y exentos. Y entonces, lo que voy a hacer con esto es, voy a aplicarle a todo la proporción de IVA acreditable, porque yo digo, oye, es que todos son no identificados, o sea, no me pongo a revisar cuáles los gastos son para dar un crédito de un tipo o de otro. Entonces, para mí son todos no identificados. Ese sería el esquema más fácil. Entonces, ahora sí, tengo un IVA acreditable durante el mes de mil pesos. Reviso cuál es mi proporción de IVA acreditable. Digamos que es de punto cuatro. Y entonces tendría solo acreditables cuatrocientos pesos de dos mil, que es un 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 mil. Pero después nos lleva a un castigo en el que dice, ok, si lo vas a aplicar con un factor de acreditamiento mensual, entonces te voy a obligar a que cada vez pongas un antiguo FIPO, lo vas a tener que llevar controlado para ver que no va bien si no te hayas pasado de listo con ese IVA. Imagínense, a ver, a lo mejor, sacando el ejemplo un poquito de una sopor, alguien que vende casas, departamentos y áreas comerciales, y este mes quiere comprar maquinaria y dice, este mes no venda nada de casas para que todo el factor de acreditamiento se convierta en 100 y pueda acreditar todo ese IVA. Esa sería una trampa que está prevista de ley y que nos lleva a un cálculo adicional en cada uno de los casos. Entonces, aquí lo que tendríamos que tomar en cuenta es eso. Si voy a tomar un factor de acreditamiento mensual, tendré que tener controles adicionales al IVA acreditable. O la otra opción, me dice, toma tu factor de acreditamiento de IVA del año anterior. Ese factor de acreditamiento lo tomas todo el tiempo y no tienes que llevar ese control adicional. Entonces, simplemente reviso qué pasó el año pasado, reviso cuánto hubo de ingresos exentos, cuánto hubo de ingresos grabados. Los ingresos no afectos no entran para la determinación de esta proporción. Y en ese momento ya tengo el punto 40 con el que es de la identificación. Con eso entonces, ahora sí, voy avanzando y cada mes tengo mi cargo, todo a IVA acreditable por identificar. Después, pensamos que ya está en IVA acreditable pagado por identificar. Y ahí cada mes tengo que hacer mi movimiento contable en el que mando a IVA acreditable en el mes una parte y al costo o a los gastos la otra parte. Oye, llevo dentro de mi cuenta de costos o de mi cuenta de gastos algo que se llama IVA no acreditable, que se convierte en un costo. O esto puede ser bastante, bastante costoso, dependiendo de cuántos IVAs tengamos. O sea, y si me presentan una cantidad importante dentro del estado de los resultados. Y debiera estar el movimiento en cada uno de los meses para tener este dato, digamos, fácil de poder identificar. O sea, recuerden que el IVA nació en 1979, cuando nació solo tenía la tasa del 0% para exportación y para alimentos y medicinas había un 6%, por ahí había varias cosas. Y, pero siempre existieron los exentos, libros, casa habitación, etc. Entonces, esos siempre están castigados. Cuando estás exento, entonces tú pagas el IVA. ¿Quién lo paga? Lo paga el consumidor final o la empresa que enajena cuando son productos exentos. O sea, hay dos personas que cargan con el costo de este impuesto a univalor agregado. ¿De acuerdo? Entonces, otro punto importante es que el IVA es mensual. O sea, no tenemos un IVA anual como lo tuvimos hasta 2003. Ahora es simplemente por cada uno de los meses y tenemos que conciliar cada mes. No podemos no tenerlo de esa forma. Y el IVA debiera estar aplicado o el traspaso del que pasa de IVA acreditable a IVA acreditable pagado en el momento en que aparece en el estado de cuenta o en el momento en que ya fue cubierto, tal vez con una tarjeta de crédito. Puede haber muchas, muchas razones. ¿Comentarios, niños? En esos sentidos, ¿no tiene lucha? Nos van a avisar si tiene preguntas. Sí, pero también si peroteamos el tema desde aquí, seguro que van a ir a ver. Yo creo que es importante mencionar el último criterio normativo que publicó el SAC 30 de noviembre, donde si bien es cierto, como tú comentabas, que los SAC 2 de sociedad de objeto no se consideran por la determinación un factor, el SAC se basa en una correspondencia que salió a finales del 2015, donde la autoridad resolvió en contra de una recuperadora de cartera, donde la recuperadora, su objeto es, recobro todos esos créditos que colocó en su momento un banco o una SOFOM, no los recupero, y como en la actualidad lo realizó el banco y la SOFOM, no la recuperadora se consideran como otro de los objetos. En base a eso, la autoridad dijo que la SOFOM sí tendría que considerar estos actos de actividad de objeto dentro del factor de acreditamiento. ¿Por qué? Porque si no, de lo contrario, si no los considerara, la SOFOM tendría puros actos de actividades grabados, que serían los actos mínimos que tendría que realizar, o sea, digamos, aquellos actos de actividades que no son su objeto principal, pero que sí están grabados, y eso lo lleva al primer factor del 100%. Es el factor del 100%, la consecuencia es que puede acreditar todo el IVA, cuando probablemente la mayor parte de su actividad es objeto, ¿no? O sea, en base a esta jurisprudencia, el SATS ha vuelto intervido diciendo que, para la terminación del factor también deben de considerarse los actos de actividad de una mujer. Sí, postura que quizás resulte un tanto excedida, pero es razonable, en el sentido de que no puede. En este caso de la cartera vencida, Exacto, para el caso concreto es razonable. Lo que considero que es desmedido, que un caso en particular y concreto, de un análisis técnico que hizo en su momento, la Corte para la resolución del tema de acreditamiento por la traducción de una cartera, lo traslade como regla general a un criterio que a ciencia cierta no te obliga, pero sabes que es la costura de la autoridad. Es decir, te lo va a realizar. Lo vuelve a regla general, a partir de un caso concreto y concreto. Y ese es el tema, el análisis, porque considero que, para ciertas actividades que lleven a cabo, en este caso, los miembros, las opones, como en el tema de la recuperación de cartera, que no era propia, sabemos que sí, que el criterio de considerar dentro de las actividades, las actividades de objeto para la promulgación del IVA, es razonable. ¿Por qué? Porque te estarías aprovechando infelizmente, en un 100% del IVA que te están trasladando, no estarías considerando el 100% de tus ingresos, que están tratando el acreditamiento del mismo. Pero para otro tipo de actividades de objeto, no lo sé. O sea, deberíamos que revisar. Bueno, el propio reglamento te exime a algunos, aunque te dicen, esto no le aplica al sistema financiero, pero nosotros te los exime, excepto este de cartera vencida, que tendríamos que revisar, conforme a este criterio, determinar un factor de acreditamiento, digamos, chiquito. Y por tanto, ¿dónde diríamos que poder acreditar menos IVA? De acuerdo. Yo creo que el tema que comentan es importante, a lo mejor en las OPUMES, revisar cuáles son los actos, al que es más objeto que tuvieran, porque muchas veces necesitamos importabilidad, ingresos, que son ingresos malamente contables, por ejemplo, por ponerle ejemplo una cancelación de una producción, que probablemente no es un ingreso, que tampoco es un acto de actividad, no tendríamos que estarlo catalogando como un acto de actividad, un objeto, y por lo tanto, que no los factores. Así como este análisis, habría que hacer un análisis de cada uno de nuestros ingresos, para ver si debemos o no debemos criticarlos como un acto de actividad, un objeto, si tenemos como tal un acto de actividad, un objeto, entonces sí, tendríamos que incluirlo o no tendríamos que incluirlo, me parece esto. Como voy a comentar, si hay un criterio, va a ser una directriz que va a tener todas las oportunidades, en el caso de una revisión, y que también en el caso de irse a un juicio, la autoridad puede hacer valer esta. Es excelente. Sí. Bueno, me parece que hay una pregunta. Sí, tengo una pregunta. ¿Para cambiar el factor de acreditamiento a la anterior, debe ser año completo? Sí. Sí, nos habla de 12 meses, obviamente si estamos hablando de una empresa que no tuvo el año completo, se toma los meses que había tenido en el año para una empresa que no empezó en el año. Ahora, si aplica en el 5B, te habla de 5 años. Entonces, están aplicando el factor anual, sí tendrían que aplicarlo durante 5 años antes de cambiar el año. y el otro realmente es todo un reto, ¿no? Un reto a la inteligencia, tratar de deslozarlo y hacer ejemplos, porque es un rollo, o sea, tratar de llevar ese control a futuro de los acreditables. Es un rollo, por eso es que siempre parece más recomendable tener el anual y ya. Aquí está, en la sección. En esa parte, en esa parte. Perfecto. ¿Nosotros, Silvia? Sí, el punto de la ley de ingresos de la federación. Sabemos, así es, es cierto, que este nuevo compilado normativo que estaba vigente durante los 2019 trajo cambios sustanciales, de los cuales se distrañen un par que afecta directamente a a SOFOMES, no por ello queriendo de meditar todas las demás modificaciones que se incluyeron dentro de este campo normativo, dentro de este ordenamiento, pero resaltan, por una parte, el incremento de las tasas de reflexión sobre el pago de intereses, teniendo un incremento sustancial pasando de 0.46 al 1.04%. Quizás la redacción empleada en el artículo 21 podría haber sido un poco mejor. Bueno, la ventaja es que nos nos dirige directamente a la ley de impuestos sobre la renta porque existen varios clientes y miembros que me han dicho, oye, pero la retención del 1.04% sobre el interés pagado, porque podría darse sin interpretación la teoría de la norma y la respuesta es no, les diga directamente a los artículos de la ley de la ley y el procedimiento específico que te norma en el 54-135 es que la retención del interés bajo esta tasa se hará sobre el capital que dé a razón, que dé lugar a la razón del pago del interés de una prevención que se trate. Tomar mucho eso en cuenta porque quizás en ciertos momentos la retención se esté realizando de forma incorrecta. no demeritando esta reforma sustancial contemplada dentro de la ley de ingresos y de la federación la que mayor ruido de interés ha causado no solo dentro del sector de SOCOMES sino en la generalidad de los contribuyentes esta eliminación del procedimiento llamado compensación universal. ¿Por qué se llamaba compensación universal? Porque se establecía la facilidad del Código Fiscal de la Federación pero diría la facilidad para poder utilizar los saldos a favor generados por los contribuyentes tanto para cubrir saldos a cargo que tuviesen con impuestos propios o con importado a la naturaleza es decir podrían utilizar IVA contra renta o incluso compensarlo contra impuestos detenidos a terceros. Sabemos que existen diversas operaciones en las cuales los contribuyentes actúan como uno de los trazos recaudatorios de la autoridad fiscal y es precisamente con el tema de las retenciones hablando del tema de los intereses sería un factor tangible dentro del sector el pago de salarios que es objeto de retención por concepto de renta también es otro ejemplo bastante tangible que pudiésemos tener. Básicamente ¿cuál fue el aspecto que la ley de ingresos de la Federación PRE y que cambió toda esta mecánica de compensar saldos a favor? Es que número uno únicamente a partir del 1 de febrero de 2019 solo se van a poder compensar saldos contra impuestos propios del contribuyente es decir no se evita la posibilidad de aplicar contra las retenciones efectuadas a terceros número dos que deriven de un mismo impuesto es decir saldo a favor y saldo a cargo debe crecer tanto de renta tanto de IVA o del impuesto que se desee compensar y manteniendo la salvedad de que no se podrá aplicar esta compensación limitada a impuestos causados por motivo de importación o que tengan un fin específico el antecedente que tenemos para esta eliminación de la compensación universal se dio a finales de los 2018 quizás no recuerdo por iniciativa de Prodecon y posteriormente retomada por el Grupo Parlamentario de la Morena salió una propuesta de reforma sustancial tanto en la ley de IMAG como renta para establecer que todos aquellos servicios intangibles fueran objeto de retención en un inicio de dos terceras partes del 10% de renta en lo cual hasta cierto punto no prosperó porque mataban los grupos de los contribuyentes y al hacerlo aplicar la generalidad de prestadores de servicios intangibles pues la afectación que se hubiese tenido a las pequeñas unidades de empresas en su caso prestadores de servicios hubiera sido bastante fuerte aun y cuando todavía está por discutir podría pasar sí el tema por las discusiones que he tenido conocimiento es que realmente era un tanto excedido porque prácticamente estabas reteniendo la utilidad de la prestación del servicio y luego entonces ibas a casi el grupo a los contribuyentes para poder cumplir con sus obligaciones está en discusión sí no sé si pase porque la opción fue la dimensión de la compensación de la sala se incluyó como tal la limitación del proceso de compensación universal únicamente aplicado con impuestos propios y que le diven el mismo impuesto el contribuyente no obstante el pasado 30 de enero se publicó de manera oficial la regla 2319 que se había insumido previamente en un anteproyecto publicado en la página por medio del cual la autoridad flexibiliza su postura ¿qué es lo que hace? bueno previendo también la escalada de amparos que se venían en contra de él y dice bueno los saldos a favor que hubieses que tú generado el 31 de diciembre de 2018 vas a poder seguir aplicando el esquema de compensación universal que se preveía en el Código Fiscal de la Federación ojo únicamente contra impuestos propios la limitante de aplicarlo contra retenidos a terceros no está prevista dentro de la facilidad de la misericordia fiscal es importante mencionar algo porque dentro del mismo cuerpo normativo que se impone en el día oficial también varios clientes han acercado a mí y me han preguntado oye pero si vemos el contenido de la regla 2311 que es en la que se establece que tratando se realizamos a favor de IVA la declaración que contiene el saldo a favor y la vio deben estar presentadas de forma previa a la declaración en la que realices la compensación en apariencia estas reglas únicamente dicen interalmente contra impuestos a cargo del contribuyente y luego entonces existen juristas y fiscalistas que han dado a bien a interpretar que como esta regla específica habla de IVA y como no limita específicamente que hacen impuestos porque es el contribuyente luego entonces para IVA sí puedo compensar o contrapretenciones de terceros desde mi punto de vista esto es erróneo ¿por qué? porque existe una máxima en el derecho que nos dice que una regla de carácter general no puede ir más allá de la norma que de mi origen entonces salvo que se considera una facilidad que vaya más allá en este caso yo creo que si ya tenemos una regla de carácter general en su caso es la 2319 que nos habilita la compensación de saldos generados en el reglo de enciende y solo se modificó la regla 2311 para adecuar el precepto normativo creo que interpretar y decir es que como no se puso también solo derechos perdón impuestos propios del contribuyente me habilita que específicamente los saldos a favor de más que no se puede compensar con las retenciones creo que es ir más allá de la intención de la facilidad Maxime con esta regla ya existía y solo se modificó para encuadrar los supuestos normativos es un punto de vista personal pero digo cada quien a final de cuentas puede tener posturas diversas y todas ellas debatidas luego entonces basándonos en esta regla número uno es una regla proveniente de resolución que se llama fiscal 2018 sexto de proyecto no importa tiene validez para este ejercicio tenemos que esperar la comunicación formal de la disecanía de 2016 seguramente serán en los mismos términos todos aquellos saldos a favor que todos ustedes tengan generados a más tarde 31 de diciembre 2018 hacia atrás pueden compensarlo contra impuestos propios aun cuando no sean de la misma naturaleza los impuestos es decir puedo compensar mi IVA y saldo a favor de IVA contra mi impuesto sobre la red la propia y y poco está condicionando esta facilidad de la autoridad fiscal a que se presente el aviso de compensación seguramente muchos de ustedes que habitualmente realizaban compensaciones tienen bastante tiempo de no realizar porque existe una facilidad de miscelánea que establece que en tanto saldo a favor y compensación si sea por el sistema de electrónico de pagos se exigía de la obligación de presentar este aviso de compensación aquí no obstante que saldo a favor y compensación se realicen por medios electrónicos para poder acceder a la facilidad expuesta por la miscelánea tenemos que presentar el aviso de compensación aquí hay varios elementos también que dan lugar a interpretación y ya es donde entramos un poco más al debate porque literalmente la facilidad nos dice generados al 31 de diciembre de 2018 entonces la duda es ¿y qué hago con mi saldo a favor de diciembre de 2018 que presenté en enero de 2019? ¿por qué? porque tenemos el antecedente muy conocido y que ya tengo algunas experiencias del tema de simulación de operaciones y vamos el 9b y al final de cuentas la corte dijo es una norma de carácter procesal y por tanto la puedes aplicar hacia atrás y no te está afectando y número 2 al ser procesal debes de acogerte a la norma vigente en el momento procesal que se lleva a cabo el año luego entonces el riesgo es que la autoridad fiscal te diga oye es que no lo habías generado ¿por qué? porque no habías presentado la declaración de diciembre era una expectativa de ser un favor pero hasta ¿cuándo se materializó? hasta el momento en que presentaste la declaración y cuando se presentó 17 de enero de 2019 y ha sido una norma procedimental debes de observar la ley de ingresos de la federación y por tanto no puedes aplicarla con impuestos de inversión perdón no puedes aplicarla con impuestos de naturaleza diversa no lo sé es sujeto a debate también existen posturas que nos dicen es que yo desde un punto de vista más puntable yo ya tengo la provisión y ya tengo mi balance este salvo como ahora siempre y por tanto ya lo había generado quizás contablemente sí fiscalmente el debate es ¿cuándo se genera el salvo a favor? cuando presento la declaración o durante el ejercicio o durante el mes que efectivamente lo pague? sería el único tema que queda ahí ambiguo y volando sería que la autoridad fiscal en la resolución misaliana fiscal 2019 precise salvos a favor generados a más tarde el 31 de diciembre de 2016 ojo porque la propia regla dice dentro de las condiciones antes siempre y cuando se hayan declarado conforme a las normas fisicales vigentes luego entonces eso también a mí me daría apertura para decir pues me estoy presentando conforme a las normas a lo que la norma me dice cuando la presento el 17 de un mes similar posterior por tanto dentro del periodo de emergencia que la propia regla me confiere diciembre sería el mes sujeto a discusión noviembre hacia atrás si nos acogemos a la facilidad de la resolución obviamente presentamos el anicio de compensación vamos a poder aplicar ojo con el impuesto propio eso tengan muy bien si desean interpretar que la regla 2311 da la posibilidad de que IVA se compense en las reflexiones es una postura que es un poco riesgosa pero a fin de cuentas es decisión no te lo movilmente yo no le tendría miedo yo creo que aún en el salvo a favor del animal yo lo veo generado en la decisión ese es el tema que es generado es donde entra la discusión y está generado pues una expectativa porque también me acuerdo que existen ascentes jurisdiccionales que te dicen que es una expectativa en tanto no ser claro pero no lo sé todo es saludable claro de hecho además de revisar lo que se tiene acumulado en el siglo de 2018 tienes aquellas activaciones complementarias que tal vez por alguna lo que debes te presentar correcto y ya estás dentro de la vida que pudieras que pudieras o desviar el salvo favor creo que si lo desvió es oportunidades más en momentos de la vida de ser equipo presentaste salvo favor con la vida legal pero si lo incrementas entonces ya entras en un debate de esa diferencia por lo menos a partir de que no no como tú decías entonces digo ahí creo que va a ser un tema de discusión creo que la autoridad de alguna forma ya está comprando que por lo menos la zona de diciembre se compense pero solamente el ideal es que se le ponga por escrito ya sea mediante resolución miscelánea o incluso como algunas veces no la autoridad es correcto aquí este tema que ha sido de los demás controvertidos de la compensación universal no les pega todo ese mapa hasta la hora que revisarlo básicamente a los que importamos ¿no? no que los quieren mucho nuestra mamada no, no, no los que hacemos importaciones los que vendemos con tasas cero laboratorios alimentos ellos sí se van a ver ser bien afectados algunos otros por ahí tendrán rocas pero yo creo que por ahí los que exportan los exportadores también tendrían este problema ellos yo creo que sí tendrían que estar revisando si van a buscar la forma de ampararse porque de hecho lo mencionó el congreso que iban a buscar sacar algunas disposiciones para no afectar a estos sectores es muy probable que yo ahorita me apare y después me salga donde me den un tratamiento especial para no verme afectado sí sin duda ese es otro de los aspectos entiendo el fondo de esta reforma que está impulsando el nuevo gobierno sin duda el tema de la venta de facturas y este margen que impera en la sociedad es el fondo de esto porque estás matando el negocio al impedir la compensación de un IVA que no sabe si a ciencia se acepta si el exitismo o no contra prevenciones que es precisamente el gran negocio de esto pero debe de otra forma política fiscal la salida que van a tener muchos de estos cumplimientos es solicitar la devolución pero el proceso para solicitar la devolución al día de hoy es complejo máxime ante la reducción del personal que tienen las administraciones y el cambio del personal al integrado de la autoridad creo que sería dar contacto con el padrón que agilicen los procesos de devolución para ciertos sectores y también que los requisitos siempre no hay mucho por eso la información adicional que la autoridad pide en los requerimientos de información sobre ustedes de la educación de IVA estén acotados o ya la norma permite que la autoridad repida lo que se mandó y si no se lo das te lo desiste es un gran marco que tenemos ahí también un vicio normativo que esperemos que cambie y que solo te pueda pedir incluso elementos netamente fiscales porque incluso te puede llegar a pedir pago contra sobre los patronales oye no es la autoridad para pero si no se lo das toda la lista y es que la retención de los intereses es sobre la capital no por pagar de intereses correcto ¿podrían realizar un pequeño ejemplo? si es sobre el monto del capital que dé lugar al pago de interés ejemplos si el capital es de un millón de pesos y ese es el monto que da origen al pago de interés la retención se le hizo de un millón de pesos en función a la tasa establecida en la ley de interés de la operación hoy nos va a reconocer finalmente cuántos el tiempo que se tuvo esa inversión para efectos de proporcionalizar la tasa hay una tasa ya publicada en la descripción miscelánea sobre la tasa anterior la nueva no se ha publicado pero es una tasa diaria que esperamos que se publique ya pronto que se puede tomar en lugar de ocupar la tasa del 1.04 y dividirla en 365 días se puede ocupar esa tasa de la que sale en la resolución miscelánea aunque la que sale en la resolución miscelánea se divide en 360 días usted puede dar una atención un poquito más alta pero bueno cualquiera de esas dos tasas que se tome en proporción divididas por el número de días del año eso se multiplica por el plazo de la inversión que genera un interés ya que eso se aplica sobre el mato del capital y va a ser la retención que nos va a tener ¿me adiós? ¿me adiós? Iniciamos con el siguiente tema el siguiente tema es el estímulo fiscal en la zona fronteriza del norte del país el cual está dividido en dos en dos estímulos el primero es el estímulo de impuestos sobre la renta el cual aplica para personas físicas que se dirigen a actividades empresariales o profesionales o para personas morales que tributen conforme al título del impuesto sobre la renta y este estímulo va a consistir en que puedes acreditar una tercera parte del impuesto sobre la renta que se genera contra el impuesto del ejercicio o aplicarlo contra los pagos provisionales aquí un poco el tema es ¿para qué tú puedes aplicar este estímulo tienes que cumplir con ciertos requisitos? ¿cuáles son los requisitos? el primero creo que es de los más importantes que por lo menos el 90% de tus ingresos ocurren exclusivamente de zona fronteriza de la zona fronteriza norte del país y tengas domicilio fiscal ubicado en la zona fronteriza del norte del país y ahí entramos por un pequeño dilema ¿por qué? porque puede ser que yo sea una empresa constituida dentro de alguno de los municipios que establece el decreto entonces ahí yo creo que me podría entrar directamente del decreto pero tendría que cumplir con ese 90% que me marque el decreto ¿y qué pasa? si yo tengo mi domicilio fiscal en esa zona pero mis ingresos los obtengo de todo el país obviamente ya no voy a poder apegarme ese decreto o a menos que el 90% los tenga en esa zona y el resto del país pero el otro problema ¿qué pasa? si yo soy una empresa que estoy con domicilio fiscal fuera de uno de los municipios que establece el decreto de la zona fronteriza pero tengo una sucursal en zona fronteriza entonces el tema es oye ¿y puedo aplicar el estímulo por los ingresos que tengo en esa zona fronteriza? e incluso puede ser que el 90% de mis ingresos provengan de ese local que tengo en esa zona fronteriza al parecer el decreto si contemplaba esta opción de que tú puedes tener un domicilio fiscal fuera y un establecimiento o local dentro de la zona fronteriza y aplicar el decreto sin embargo la autoridad más bien la postura que hemos visto un poco de parte de las autoridades es que no es aplicable para las sucursales es decir que tienes que tener tu domicilio fiscal de la compañía dentro de alguno de los municipios de la zona fronteriza o sea ya estamos a primera de la parte de los contribuyentes otro de los requisitos es que puedes tener una compañía nueva y constituirla en esa zona fronteriza pero tienes que cumplir con que todos tus activos sean activos nuevos y además demostrar que todos los que tienes los activos y los recursos para poder proveer los servicios en el caso de activos nuevos a través de la resolución islamania nos dice que se puede demostrar a través de facturas a través de policías contables que esos activos son activos que tengan por lo menos dos años de que a partir de que se presente la solicitud para aplicar la distribución si yo tengo activos nuevos entre comillas por el cual tiene ya una depreciación de dos años puedo adquirirlos y puedo utilizarlos para el negocio que yo constituí en su razón de lisa es decir esta es una vía a través de la cual algún contribuyente que no entre de facto en esto puede constituir un establecimiento puede constituir una empresa adicional y apegarse al mercado sin embargo en el caso de las opomes por todas las autorizaciones que se requieren este tema se le complica de inicio ahora hay ciertos contribuyentes que están excluidos de la aplicación de este decreto y ahí es donde entramos a las noticias uno de los contribuyentes que están excluidos son todos aquellos que tributen dentro del capítulo 4 cuarto título 2 la ley de impuestos sobre la renta que ese capítulo está referido a aquellas instituciones que forman parte del sistema financiero aunque título nos habla de bancos aseguradoras almacenes de depósito y arregladoras financieras título nos habla de esos contribuyentes y dentro de la regulación del propio capítulo hay ciertas regulaciones para bancos aseguradoras alquienzadoras almacenes que dan a veces de depósito pero dentro del capítulo también se establece la obligación de retener por los intereses que se pagan que es lo que veíamos anteriormente que su obligación está para todos los integrantes del sistema financiero y por lo tanto el criterio de la autoridad es que esto atrapa a cualquier integrante del sistema financiero y otras autoridades entonces tú dices oye pero es que ¿por qué tendría que hacer mi caso a eso si ahí dices específicamente capítulo 4 de capítulo 2 yo como un sofón estoy en el capítulo 2 de capítulo 2 entonces aquí el principal problema que tendríamos que brincar es que nos den la organización de acuerdo para no entrar dentro de este capítulo de inicio a lo mejor tendríamos que ver si somos sofón integrantes del sistema financiero por si no calificamos podríamos decir que si nos aplica por la entrada por el hecho de tener las siglas sofón ya nos vamos a enfrentar algún seguramente algún bloqueo por parte de la autoridad tendríamos que estar peloteando con ellos tal vez ir a platicar en el hogar y quizá poder obtener la organización por el tal vamos a enfrentar con un reto de que por el hecho que se diga su hijo ya la autoridad va a tener el limito de que no entramos ahora con esto tampoco queremos desincentivarlos a que no lo hagan finalmente el no ya lo teníamos podemos ir a buscar el sí pueden ir a presentar sus solicitudes y tratar de obtener los beneficios del decreto porque la verdad es un beneficio bueno es un beneficio bastante considerable pero como vemos muy acotado a un sector muy importante ahora otro tema importante también es que uno de los requisitos que se tiene que cumplir para poder apegarse a este decreto es que no se caiga dentro de los supuestos del artículo 69 69 69 o 69 bis y que tampoco se realicen actividades como alguno de los contribuyentes que hayan dentro de los artículos 69 entonces a lo mejor el que nosotros como contribuyentes no caigamos en los artículos 69 69 o 69 bis podemos controlarlo de alguna forma suavemente siendo cumplidos y responsables con nuestras obligaciones pero no sabemos si en determinado momento alguno de nuestros proveedores pueda caer dentro de estos supuestos y ahí nos vamos a enfrentar porque probablemente algún contribuyente de algunos proveedores se encuentre apenas en un periodo o en una etapa de su posición tenga tiempo de dedicarlo pero en ese transcurso el SAT nos puede llegar a negar la aplicación del estilo y otro tema importante también es que aunque no lo dice textualmente el decreto ni las reglas el decreto se tiene que aplicar por ejercicios completos o sea que nos lleva esto que si nosotros aplicamos el decreto a partir de marzo aumentándonos la actualización o la prueba empezamos a aplicar el estímulo en pagos promisionales pero llega diciembre resulta que uno de nuestros proveedores que vieron este supuesto automáticamente quedamos fuera del decreto tenemos que pagar actualizaciones de cargos y la contribución omitida de todos los meses en los que aplicamos el decreto entonces este también es otro tema importante como si la pregunta si ellos si se pagan intereses a personas físicas estarán obligadas a emitir CFDI para que la SOFOM pueda hacerlo deducible la segunda es o si emitir un estado de cuenta como CFDI puede ser suficiente para que la SOFOM haga deducible el pago de intereses a reserva de comentarlo creo que normalmente las personas físicas que reciben pagos por concepto de intereses no eviten congurban CFDI ante ello con la publicación de diversos complementos que la autoridad fiscal va a conocer uno de ellos es el complemento específicamente para el pago de interés en su momento elevamos esta duda ante hombres más fiscales respecto a la dificultad que los miembros del sector tienen para poder soportar en su caso la reducción de este pago de interés ante la carencia de un comprobante que la persona física necesita y para efectos de hombres más fiscales considera que el que el CFDI donde se aplique la detención por el pago hacen las veces el comprobante que se adquiere para la reducción de padres yo no sé si tengo los minutos que te den gracias pues mira yo creo que de inicio lo que hay que ver es si ese contribuyente persona física está obligado por ley a proporcionar o emitir un comprobante si lo está yo creo que difícilmente lo son los secretarios de estado de cuenta porque estamos en un incumplimiento de un tercero si si esa persona física no está obligada por instrucciones fiscales a emitir comprobantes fiscales entonces si podríamos considerar que no es necesario tener el comprobante porque como dice uno de los principios legales no es obligado el inicio entonces en lugar de ello podríamos decir que no es necesario tener ese comprobante y que a lo mejor el estado de cuenta pudiera hacer las veces muy bien regresando a la parte de la frontera entonces tenemos dos momentos importantes uno es el 31 de marzo para ISR pero para IBA ya se nos están quemando los frijoles el 7 de febrero tendrían que estar presentando el aviso y lo que ha estado ocurriendo es que a mucha gente le puede tener este aviso porque no metieron estos escritos de claro cuando contestan en el principio verdad tiene como tres o cuatro de estas que tienen que incluir y entonces te dice oye no le entregaste a tiempo y entonces ya no podrías caer dentro de IBA la primera pregunta sería oye como su fondo aplica a lo mejor si quieres dentro rápidamente el tema del IVA la segunda parte de este defecto lo que nos permite es aplicar un estímulo de IVA del 50% de la tasa de IVA es decir que yo puedo únicamente cobrar el 8% en lugar de cobrar el 16% que normalmente tendría que estar cobrando por un acto de actividad que está grabado entonces y esto aplica por todos los actos de actividad que se realicen en zona fronteriza a través de un local o establecimiento recalco esto porque por con eso nos han preguntado oye resulta que yo no tengo un local o establecimiento pero si tengo contratos de clientes que están en franca fronteriza o si arruinan autos en franca fronteriza entonces ¿lo podría aplicar? la respuesta es no si no si no tiene un local de establecimiento en franca fronteriza no se puede aplicar este estilo el segundo tema que comentabas en cuanto a si yo como supongo podría aplicarlo o no podría aplicarlo la respuesta a lo mejor la mayoría de los fiscalistas va a ser sí salvo que alguno aquí tenga alguna respuesta contraria creo que sí implica para su fomes sin embargo creo que parece ser que no tiene en la vista este tema de los fomes es decir cree que por el hecho de que no es aplicable para efectos de impuestos sobre la renta tampoco va a ser aplicable para efectos de IVA cosa que no es excluyente uno de otro porque cada uno tiene sus requisitos entonces si yo para efectos de IVA sí cumplo con los requisitos que es que es que es totalmente tener una cara y realizar actos 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 entre estos supuestos sí puedo calificar para la aplicación de este estudio que ya tiene un poquito más el análisis y lo que se busca con este decreto es incentivar la economía de la zona el acotar y 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 entre ellos creo que resulta contradictorio en su momento platicada con con la autoridad de la esencial es que realmente el decreto la esencia del decreto va dirigida hacia quien desarrolla la actividad económica y ustedes como como sofón que no la desarrolla y le dije bueno sí pero si no le forman financiamiento que se no lo no puede hacer al final de cuentas es un verdad ganado el punto importante también que nos comentaba Francisco desde el punto de vista que hay que analizar sobre todo para la meta es que es un doble impedimento entre que se va a luchar uno la interpretación si entra o no dentro de los sujetos que le están incluyendo y la otra gran interpretación debatible de si no tienes un municipio fiscal en los municipios establecidos por el decreto pero siempre sin pensar no vas a poder aplicar creo que esos dos impedimentos para bueno no vas a poder aplicar para renta si para IVA para IVA yo también considero salvo que alguien interprete lo contrario que las excluyentes son muy tangibles la generación de bienes inmuebles la generación de bienes intangibles y prestaciones de servicios digitales pues realmente eso pero la interpretación de las autoridades que se no aplica suman creo que tenía otra letra si tenías ese yo no lo voy a hacer la letra yo veo que si puedes aplicar que no IVA es más ni siquiera me hizo parecer de acuerdo creo que se puede aplicar uno el otro el decreto en general no es aplicable a las autoridades cosa que es errónea pero tanto para la renta como para ellos cómo cómo evidenciar los ingresos del 90% si la SOPON no tiene sucursales y se encuentran en la franja fronteriza su domicilio fiscal pero coloca en otros estados lo que te pide el SAT es de inicio irte con los ingresos del juicio en el interior y cómo soportarlo tienes que presentarle tu balance tu estado de resultados tienes que dividirlo en ingresos provienen de franja fronteriza ingresos no o en la suma de ambos que tiene que cuadrar con la desbaracia esa es la prueba que de inicio está pidiendo la autoridad fiscal obviamente ahí va a depender mucho de la palabra de cada contribuyente y que queda sujeta a la meta representante de las autoridades si tú tienes tu domicilio fiscal fronteriza pero colocan los créditos fuera de eso yo te diría que no te aplica claro sí puede ser mucho más costoso aplicarlo cuando está viendo el tema no 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 lo que mencionabas de que se trata de que tenga más abo que la zona fronteriza tú dices oye no manches entonces para qué le pones un aviso para IVA vamos a suponer que un renta entre pocos pero eso al consumidor final no le va a beneficiar tanto como el caso del IVA y en el caso del IVA pusieron un aviso para el 7 de julio que podría deliberar oye si yo quiero entrar hasta junio por qué no o sea por qué me limitas o sea debieras dejar abierto todo el tiempo para que lo empiece presento mi aviso me autorizas y en ese momento empiezo a tomar 8% de IVA si no realmente las personas que van a entrar van a ser pocas muy pocas o sea es como estar perdiendo el tiempo con decretos que no van a funcionar en la realidad si no yo creo que el decreto y más como lo está interpretando la autoridad va a ser un incentivo muy poco alcanzable para muchos de los contribuyentes va a estar muy aportado muy limitado no va a traer yo creo que los beneficios que se esperan o que se esperan que la gente ahora entramos ya en el último decreto que es un estímulo que se está dando a aquellos contribuyentes residentes en México que emitan bonos corporativos al gran público inversionista aquí hablamos que se emitan dentro de bolsa mexicana de valores o dentro de la bolsa institucional viva que es la nueva bolsa esos bonos se emitan a través de esa bolsa y que los adquiere un presidente en el extranjero es decir esos intereses que pague ese emisor mexicano a un residente en el extranjero cuando los títulos se coloquen en una bolsa condicionada por el mercado de valores que es la bolsa mexicana de valores y viva el estímulo el estímulo es que no se lleve a cabo la restricción es decir se tiene un crédito por el 100% de la retención que se tendría que estar llevando al mercado es algo que resulta muy interesante creo que este sí es un beneficio que pudiera ser porque pudiera tener mucho incentivo de inversión el tema es que como todos los demás decretos que han publicado en realidad creo que están más redactados porque el decreto ya habla únicamente de bonos y es un concepto que no está establecido en ninguna disposición fiscal o financiera entonces teniendo acercamiento o un acercamiento con la autoridad nos comenta que su idea es que esto aplique para bonos corporativos para deuda corporativa ese que se va a aplicar para los bursátiles que es crear una parte de financiamiento que tiene son muchos fomes entonces esta sí es una ventaja ahora qué requisitos hemos de cumplir además de que se coloquen en una bolsa de valores concesionada aquí en México también tiene que ser un contribuyente presidente del extranjero que residen en un país donde se cuenten con un tratado para evitar la pobre entonces México actualmente tiene celebrados tratados con la mayor parte de los países sin embargo hay que vigilar muy bien que el 23 efectivo de los intereses son residentes de nuestros países y lo que sí tuvieron también la proponía las autoridades fiscales es que el hecho de que se aplique este decreto y va por cumplir el requisito el artículo 27 del impuesto de la licencia y los intereses son deducibles aunque no se afectó la retención porque se aplique este decreto la mano de la autoridad y como lo comentamos y la respuesta es no en el sistema financiero sobre todo en los estímulos de la zona norte no estamos conectando las instituciones financieras entonces palabras literales conceptualmente no están contempladas parece que van a hacer o van a subir una pregunta frecuente en la página del SAT de este tipo de comunicación como comentaron aquí el no ya está el no entonces hay suficientes errores que se pueden aprovechar para poder hacer si aquí para los complementos que desean tratar por este beneficio como bien mencionaba Javier el tema más perú antinasiva con la fecha límite y por la redacción del propio decreto te condicionan que si no te presentes en los plazos que la propia norma establezca nada más podrás hacer después si no está el siguiente el tema de IVA y a diferencia de la renta es que no debes esperar la respuesta de la autoridad aunque sin nada pero en renta sí es previa organización para que puedas aplicar el destino y es donde también el debate de su nombre de rechaza IVA si puedo ir o no la postura de la autoridad es que no pero creo que compartimos que son del negocio de su nombre lo importante que se me olvidó puntualizar es que si se aplica el estímulo de IVA sobre la renta no se puede aplicar ningún otro estímulo entonces ¿por qué lo menciono? ¿por qué hay estímulos que a lo mejor aplicamos como es la disminución del afecto de los bajos provisionales que es un estímulo que ya no podríamos aplicar si aplicamos el decreto de IVA sobre la renta más con el IVA en IVA en los estudiantes si aplicamos el IVA si podemos aplicar el estímulo de la renta o un cuartel intestino así es como recomendación hacia los acusados especialmente cuando los ingresos clavados moderados que tengan mucho cuidado porque se puede llegar a confundir en que el ingreso excepto está cero y son completamente diferentes entonces nada más que tengan mucho cuidado ahí y que sepan la beneficiar bien que el ingreso lo que es el pago del interés está exento de que no es caso cero por eso ahí ya está más siempre acreditar un IVA más bien dicho está parado un IVA además que no la de la de la de la aquí nada más que no no están acreditando un IVA que no deberían acreditar y a lo de muchos años no solo que no se va actual si habíamos mencionado para reforzar la respuesta a esa pregunta que si sabemos que los ingresos no se generan dentro de los municipios de la región fronterizada aun cuando el municipio fiscal esté ahí y aun cuando se autoriza la adicción al decreto creo que el es esfuerzo porque pueden venir revisiones posteriores de la autoridad y detecten que la realidad no es tal cual es el municipio de la región de la no es idea de la cual es este sistema de la abierta ahora también yo creo que un tema adicional en que pasa si no presento mi escrito para aplicar mi estímulo lo diga el 7 de febrero yo creo que si no lo presento el 7 de febrero puedes aplicarlo o puedes presentarlo con posterioridad el tema es que el estímulo te va a aplicar a partir de que presentes ese aviso cosa diferente que si lo presento el 7 de febrero porque si lo presento el 7 de febrero puedo implicar puede estar aplicando ese beneficio del decreto desde el 1º de 2018 entonces se va a parar para que el plazo ya que tenemos es muy corto pero somos un eliminante para que lo puedan perfecto si no hay nada más vamos a agradecerles bien y que el presidente Francisco Javier todos tenemos el comité fiscal y aprovecho para darles un mensaje ya está disponible un calendario de recursos la siguiente semana va a empezar el primero en el proceso de estados financieros por favor contacten con cualquier conmigo de la FOPOM y definitivamente estamos haciendo conmigo un coctel de contabilidad en la FOPOM son temas son primos hermanos pero diferentes entonces adicionalmente a temas fiscales vamos a querer contarles y ahí vamos a tener una mesa de trabajo y vamos a estar con la desinformación cada 15 días por lo menos hacemos un interés en temas fiscales en temas de interés y en temas de regulación entonces nos invitamos a que se queden conectados y a través de nuestros ordenadores que estén en los comités y por mí y por mucho muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.